Muy buenas, soy Valen y estamos en Hearthstone para continuar con un nuevo mazo, un mazo profesional, aunque bueno, en realidad puede ser un mazo económico si se adapta bastante bien, pero por ahora se considera profesional, el pícaro desde la salida de Goblin Gnomo, no solo desde la salida de Goblin Gnomo, sino desde el nerfear, su bastador está completamente muerto, hay pocas variantes para jugar al pícaro de manera profesional, de manera competitiva, para subir en ranque, una de ellas es el pícaro de Mech, que ya lo enseñé, con el Sensei Férreo, pues puedes estompear la mesa con bastante facilidad, y la otra es este mazo de aquí, que supongo que ya habéis visto muchos, evidentemente esta es una de las variantes que muestro, hay muchísimas, pero comparte el mismo núcleo que muchos habéis visto ya, y es un pícaro que se basa solamente en ser agresivo, no le importa perder robo, o sea, perder mecánica de robo de carta a cambio de ganar un poder de ataque brutal, tanto en esbirros como en poder de ataque del arma, y así poder destrozar la partida de manera significativa, el arma se vuelve bastante importante en este nuevo mazo de pícaro, tal como que tenemos los venenos mortales, como ya es lógico, y tenemos también los dos aceites filaspadas, al llevar dos, nuestra arma se puede poner fácilmente, en 8 o 9 de ataque, sin ningún problema, sobre todo porque llevamos también una hoja de asesino, y con 4 de durabilidad, si nuestro rival no tiene moco ni nada, es prácticamente una partida ganada, debido a que vamos a tener muchas demás cartas para complementar nuestra arma, como puede ser, por ejemplo, dos aluviones de acero, cuando normalmente se llevaba uno, pero esta vez llevamos dos, debido a eso, que nuestro arma es muy importante, llevamos también los porrazos para quitarnos los provocar de encima y poder pegar a la cabeza, llevamos incluso el marinero del mar del sur para sacarlo, evidentemente lo sacamos cuando tengamos un arma, y así reactivamos el combo del aceites filaspadas, de manera que le damos ataque a nuestra arma y también al marinero, si es el único esbirro que tenemos, claro, si no, pues a lo mejor se lo ha dado a otro, y bueno, el resto de cartas son bastante comunes, las dos puñaladas, tenemos dos preparaciones para cerrar un poco algunas cartas y hechizos, dos es visceral, como es lógico, tenemos un mago sangriento zarnos, pero bueno, es sustituible por un cóbol en caso de que no lo tengáis, por eso dije que este mazo podría ser fácilmente un mazo económico, bueno, quitando las preparaciones que son épicas, pero bueno, tampoco es demasiado caro el mazo, y mago sangriento zarnos es una buena legendaria, pero es sustituible, entre comillas, no te da ese robo de cartas final al morir, pero el cóbol, pues bueno, te da ese más uno de los hechizos que la verdad es que es más importante. Dos abanicos de cuchillo, va a ser prácticamente uno de los motores del robo de cartas principal de este mazo, debido a que, bueno, ya no usamos los subastadores como antes, solo llevamos uno, que no usamos ahí, ese único subastador lo usamos, pues, por si sale la jugada, ¿no? Ya como son costes 6, dijeron que no se iba a notar algunos, pero sí, sí se nota, y llevamos uno, pues por si acaso sale, y si no, pues llevamos un sprint que directamente nos da 4 cartas, y si lo combinamos con preparación es de coste 4, por coste 4, 4 cartas está bastante bien, y ya como métodos para controlar la mesa, pues llevamos agentes del IV, o como se pronuncia, la verdad, nunca sé cómo se pronuncia este esbirro, pero bueno, en todos los mazos de pícaro está presente, como es lógico, tenemos también un chamán, pues sí, tenemos que sanarnos, tenemos los dracos, también para robar cartas, lo hace, un sanamaboy incluso para sanarnos, y sobre todo, el esbirro más importante para controlar la mesa de este mazo va a ser la profesora violeta, lo cual nos va a dar mucha ventaja de esbirros, que en el que nuestro rival se va a tener que centrar en los esbirros de la profesora violeta y en la propia profesora, cuando nosotros en verdad estamos haciendo tiempo para poder hacer nuestro combo de, bueno, de exponernos de nuestro arma súper, súper tocha de ataque, y poder reventar, así que nada, vamos a pasar como siempre a una partida, para ver qué tal, por aquí ya tenemos, una partida a ver qué tal sale, y a ver qué tal se da el mazo, la verdad, pícaro no es de mis clases preferidas, así que no sé cómo va a salir la partida, lo mismo me revienta de forma considerable, pero bueno, vamos a ver qué, qué podemos enseñar, y otro pícaro, bueno, lo mismo lleva el mismo mazo, o quizá el mazo de Mech, de esta mano, contra pícaro, vamos a considerar que lleva o mi mazo, o el mazo de Mech, evidentemente puede llevar más tipos de mazo, que sea ya hecho, o lo que sea, pero vamos a considerar que lleva uno de esos dos, esta mano es horrible contra cualquiera de los dos tipos de mazo que lleve, así que nos quitamos todas las cartas, esta mano es prácticamente igual, de mala, pero bueno, vamos a ver qué tal sale, lo mismo, como ya he dicho, pierdo de forma lamentable, no queremos sacar el mago según le tozarnos por la cara ahora mismo, así que nos ponemos arma y ya está, quizá debería haber atacado, debido a que en el turno 3 tampoco tengo nada, así que en el turno 3 también me tendría que poner arma, vale, pues ya sabemos más o menos qué tipo de mazo es, y ahora no sé muy bien qué hacer, así que la verdad es que no sé muy bien qué hacer, así que no sé si saca este, de manera que tenga que gastar la daga, o el esbirro, bueno, así vamos a sacarlo, la verdad es que como lo he sacado, no debería haber atacado con el arma, pero es que no tenemos claro el turno, la verdad, no sigue sin dar nada, y la sombra sigue ahí, y va a llegar un momento en el que va a ser imposible destrozar la sombra, lástima no tener un punto de ataque más en el arma, lo cual hubiera venido perfecto para limpiar la mesa, limpiar esa sombra, pero no podemos así que nada, un 4-3, la mira de la sombra en las ramas me pone muy nervioso, sobre todo porque el pícaro le puede ir dando sangre fría, mira, esta es la jugada que decía del sprint, el pícaro le puede ir dando sangre fría, y seguimos sin poder limpiarlo de ninguna forma, si fuéramos paladín, pues tendríamos el combo de igualdad, más consagración o lo que sea, pero somos pícaros, y no tenemos un área significativa, para limpiar mesa, todas estas cartas por ejemplo, no nos sirven para limpiar este pierro, salvo esta, en caso de que nos toque un veneno mortal o algo, pero ya incluso aunque nos toque, dependeremos del draco, para ese más uno de poder hechizo, el arma tendría ataque 3, más uno de poder hechizo 4, o sea, dependeremos del draco ahora mismo para limpiarlo, y si no, ya se pone vida 5, y ya está fuera de nuestro alcance prácticamente, a no ser que lo combinemos con esto, ¿cuántas posibilidades? y ahora tiene 10 cartas, yo creo que sí, lo vamos a tener que gastar a 6 de firas padillas, lo voy a hacer ahora, lo cual me hubiera gustado tener 2 de durabilidad en el arma, así puedo atacar antes, y ya el segundo pues lo gasto, y serían 8 de daño, si no me equivoco, no, serían 5 en el caso de que el draco sobreviviera, 5 y 5, 10 de daño a la cabeza, más limpiar el pierro, pero cometí el error antes de atacar, como ya he dicho, mi pícaro no es mi clase preferida, jugué solo con pícaro una pequeña temporada con miracle, cuando ya estaba casi al final, y la verdad tampoco me entusiasmó, no entiendo, ¿por qué no has sacado este después? si va a gastar la preparación de todas formas, esto es bueno, puedo sacar draco, veneno, preparación y aluvión, no vamos a hacerlo, porque así no te dejo un esbirro en mesa, si, porque no quiero que este se me escape de rango, y se me va a escapar como si así, limpiamos esbirro, y no sé por qué Silver me habla, creo que se ha equivocado, pero bueno, vamos a ponerlo ocupado, trolazo, bueno, nos hemos quitado ya la sombra de las ramas, por fin, ahora a ver qué tiene, porque la verdad es que no ha mostrado nada más, solo el agente, que es lógico que lo tenga, ahora sería abanico y cuchillos, veneno mortal, adiós al draco, y yo ahora mismo no tengo nada para sacar, bueno, sería así, así más o menos sería de agresivo el mazo, si hubiera tenido la partida normal, y no el inicio que he tenido, bastante regulero, 11 de vida, 11 de vida con dos esbisceras en la mano que tengo, es bastante bueno para mí, dos esbiscerar más cuatro de ataque, porque el esbirro supongo que morirá ahora, de gratis, no tendrá que, no creo que tenga que atacar, es casi imposible que no tenga nada, para matar el esbirro, si me saca un provocar, le hago porrazo, la única opción que tendría en verdad sería curarse, al mismo tiempo que limpia el marinero, profesora violeta, tal y como llevamos en nuestro mazo, pullazo lógicamente, bastante lógico que lo tuviera, tenemos 12 de daño en mano, y ya hemos ganado, simplemente tenemos que activar primero el combo, gastar los dos esbiscerar, y el arma, y nada, la verdad es que no he enseñado todo el potencial del mazo, de como el arma se puede poner a muchísimo ataque, si me toca el arma de coste 5, es brutal, es un 8-4 prácticamente de ataque y durabilidad, imparable, a no ser que tenga un moco, lo cual nos jode bastante, pero bueno, ya habéis visto que, quitándonos la única amenaza real que ha habido, que ha sido la sombra en la rama, el resto pues hemos logrado controlar la partida de forma bastante eficiente, así que nada, este es el mazo de Pícaro, de mazo profesional de nuevo Miracle, es como yo lo llamo, y mucha gente lo está llamando, porque parece que es el mazo que está dando ahora con la tecla para Pícaro, veremos que tal se asienta en las próximas semanas, así que nada, espero que haya gustado el vídeo, y nada, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!